Chavalíos sensuales en tu corazón, mi amor, rebáilalo Se baila, se goza Dímelo otra vez Se baila, se goza Salgando huevos del suelo, más no del rocío Cuidadito lo más Yo no sé manzana, cuatro corazones Yo no sé manzana, cuatro corazones Yo soy de un asnito, de una sola pepa Yo soy de un asnito, de una sola pepa Si fuera gatito, durmiera en tu seno Si fuera gatito, durmiera en tu seno Y a la medianoche, te dijera Y a la medianoche, te dijera Si fuera mis cachas, tuviera mis cuevas Si fuera mis cachas, tuviera mis cuevas Y a la pasadita, te dijera Y a la pasadita, te dijera Baila, baila, baila Y arriba la mano Y las manos arriba, 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 arriba Arriba la manito, arriba esa manito, mi gente Pumaguala, Arenal, y Ambolón Yo no sé manzana, cuatro corazones Yo no sé manzana, cuatro corazones Yo soy de un asnito, de una sola pepa Yo soy de un asnito, de una sola pepa Si fuera gatito, durmiera en tu seno Si fuera gatito, durmiera en tu seno Y a la medianoche, te dijera Y a la medianoche, te dijera Si fuera mis cachas, tuviera mis cuevas Si fuera mis cachas, tuviera mis cuevas Y a la pasadita, te dijera Y a la pasadita, te dijera A maria sin si namaza, да A maria sin si namaza, da Medio borrachito, namaza Calido medio, namaza Amaria sin si namaza, da A maria sin si namaza, da Medio borrachito, namaza Calido medio, namaza ¿Cómo dice? Sat, sat, zapateadito Sat, 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 zapateadito Baila, baila En la orilla de pescadores Yo encontré una sirena En la orilla de pescadores Yo encontré una ballena Que cantaba alegremente Una linda canción de amor Que cantaba alegremente Una linda canción de amor ¡Oíse! Sirena encantadora Préstame tu pantolina Sirena encantadora Préstame tu pantolina Para visitar mis penas Que me encuentro enamorado Para visitar mis penas Que me encuentro enamorado Ay, cholita guita Con ese cuerpo de sirena Me tiene loco, loquito de amor Con esas curvas peligrosas Noventa, sesenta y rebianza En la orilla de pescadores Yo encontré una sirena En la orilla de pescadores Yo encontré una sirena Que cantaba alegremente Una linda canción de amor Que cantaba alegremente Una linda canción de amor Sirena encantadora Sirena encantadora Préstame tu pantolina Para visitar mis penas Que me encuentro enamorado Para visitar mis penas Que me encuentro enamorado Todas las aves marinas Al oír mi triste canto También empezaron en tocar Sus lindos trinos del amor Todas las aves marinas Al oír mi triste canto También empezaron en tocar Sus lindos trinos del amor Todas las aves marinas Al oír mi triste canto También empezaron en tocar Sus lindos trinos del amor Todas las aves varitas Al oír mi triste cantó También empezaron el tono Su lindo trigo es el amor ¡Y los aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Para esas chicas hermosas! ¡Huerpo de sirena!